Ahora que ando de parranda Ahora que ando de parranda Voy a pegar un grito Soy de Volterrey, nacido del barrio de San Luisito A mi no me quiere nadie Por volar yo el parrandero No vengo a perder mi boca Vengo a gastar mi dinero Amigo, no te acobades Te lo digo a todos juntos La cárcel es para los hombres Pa' que pa' lo que junto Papi de Andalucía Los hombres Te lo digo a todos juntos Y la cuerda Quíen que estén Las escuelas Las escuelas Que imbécil Los hombres Los hombres Las escuelas Los hombres